Estamos de regreso en la mesa de inteligencia semanal. Bueno, pues Paco Picón no pudo llegar, lamentablemente, pero lo invitaremos próximamente, quizás la próxima semana, para que esté aquí con nosotros y comentar estos temas. Me acompaña Javier Bravo, me acompaña Fonsina Avila también, compañeros de Zona Franca. Y el tema obligado, Javier, si quieres tú resumirlo, el asunto de la prensa, los políticos, cómo hemos venido viendo esta escalada en una relación que hasta hace no mucho no era tema de conflicto. Realmente no, por muchas razones no era tema de conflicto, yo creo que tenía que ver con una cierta ceguera de taller, diría yo, de una anomalía que hay entre la relación entre los medios de comunicación y el poder político, el poder público, en este caso a nivel local, pues había habido pasos importantes, me parece a mí que desde la administración de Ricardo Sheffield había ya ciertas anomalías, pero no había una censura directa, una agresión directa, libertad de expresión de manera concreta. Cuando inicia la administración de Bárbara Botello, esto empieza a descomponerse de manera importante, una regresión que no se había vivido en mucho tiempo. Y que tuvo usted una de sus primeras víctimas. Bueno, yo viví directamente un veto directo, ya cuando ella era alcaldesa electa, en una rueda de prensa, paradójicamente en un evento organizado por la Asociación Leonesa de Periodistas. Y a partir de ahí, pues bueno, empezaron a ocurrir ciertas cosas y comenzó a utilizarse de manera concreta un mecanismo que ya hemos hablado muchísimo de eso, bastante, de lo que tiene que ver con los convenios de publicidad, el uso de la publicidad oficial como un mecanismo para maniatar líneas editoriales, para maniatar reporteros, periodistas... Críticas. Críticas. Y esto ocurrió durante la administración de Bárbara Botello y al parecer comienza a utilizarse, bueno, al parecer, creo que es ya un hecho concreto, que se está utilizando en la administración de Héctor López Santillana. Yo al menos lo tomaría ya como una afirmación a nivel personal. Pues bien, lo que sucedió esta semana, hace prácticamente dos días, en la estación La Poderosa, una radiodifusora importante en León, de mucha tradición, una familia, la familia Esquerra. Más de las pocas estaciones de radio que no pertenecen a grupos nacionales, que es de inversionistas locales, que tienen un arraigo local, porque se han defendido de lo que se está convirtiendo en una especie de monopolios de las grandes cadenas, ¿no? Eso me parece importantísimo, porque es una estación que comenzó a tener ya varios cambios a nivel reciente, tenía ya locutores, periodistas, que estaban ya muy arraigados en la empresa y tenían prácticamente una resonancia importante. Yo creo que el caso muy concreto era el de Antonio Rocha Pedrajo y Miguel Zacaríez, que por múltiples razones decidieron separarse de la empresa. Esta tuvo modificaciones y, de manera muy puntual, Socorro Bernal, periodista, ya desde hace mucho tiempo, más de 20 años, 25 años prácticamente, en el ejercicio periodístico, se volvió la titular de su espacio noticioso en la mañana y antier prácticamente en la mañana una entrevista concertada con el alcalde. Se menciona que no es una entrevista pagada, entonces creo que eso ya tiene un primer razonamiento de lo que vamos a analizar. Es una entrevista concertada en el espacio noticioso, el principal, diría yo, en la mañana, en el que participa Jaime Ramírez, que es el director de noticieros y Socorro Bernal como la titular del espacio. Y dentro de esa entrevista concertada hay una decisión de producción, voy a decirlo conforme a lo que se ha venido argumentando, hay una decisión de que Jaime Ramírez... Lo que ha venido argumentando la estación. Sí. Y el municipio. ¿Por qué no es lo que argumenta Coco? Hay una decisión que es de que Socorro Bernal no participara en esa entrevista. Aparentemente, por una decisión o por una petición directa por parte de Ignacio Camacho como director de comunicación social. Es el primer extrañamiento que tiene Socorro Bernal. Finalmente, la radiodifusora accede a hacer este cambio, a hacer esta modificación, o a, por lo menos, que se realizara la entrevista únicamente por Jaime Ramírez. Por la mañana, Socorro Bernal solicita que ella quiere participar, vamos a ser finalmente parte de su trabajo periodístico. Además, la entrevista no iba a ocupar todo el espacio del noticiero. Ella iba a aparecer en una parte, a retirarse cuando llegara Héctor López y a regresar después. Se tendría como una intervención, como de 10 minutos, la entrevista del alcalde, que era para este tema de las 440 obras. Ya son 440. O 39 menos el estadio, porque le dicen que es de Brahmos, pero eso es otro tema. Bueno, me encarpetaron en lo mismo. Bueno, al final, dentro de este proceso de Socorro Bernal, pues hace la solicitud, pero yo quiero estar ahí. Finalmente, hay otra petición. Hay dos llamadas, ella se menciona, dos llamadas que hace directamente Ignacio Camacho para solicitar que ella no participara en la entrevista, que fuera Jaime Ramírez. En ese momento, ella tiene comunicación con Laura Esquerra, subdirectora general de La Poderosa, y también compañera de ella en la locución, en un programa nocturno que tienen de manera diaria, para hacerles saber, bueno, voy a manifestarme públicamente porque me están pidiendo que yo no participe en la entrevista. Y su manifestación pública fue a través de redes sociales con una fotografía muy elocuente. ¿La podemos ver, la fotografía? A ver si ya tenemos por ahí a la mano. Una fotografía de Socorro Bernal en la que aparece en primer plano, dicho sea de paso, lo digo, una fotografía muy bien tomada donde ella aparece en primer plano con una cinta en la boca, censurada, y de fondo, el alcalde Héctor López Santillana, ya en la mesa, ahí lo tenemos, en la mesa, listo para la entrevista. Esta publicación, además, se le solicitó a... Laura Escarra le solicita a Socorro que lo haga en su propia red social, que no lo hicieran en la Red de la Poderosa, cosa que me parece completamente normal y creo que era lo más adecuado. Hace la denuncia pública de esta manera, evidentemente, todo el gremio periodístico le llamó muy poderosamente la atención, esto fue notorio en todos los medios de comunicación, yo me atrevería a decir, se dieron cuenta de esta manifestación. No todos, no todos han hecho eco del asunto. O sea, no todos consideran que las noticias son noticias. Podemos platicarlo eso y lo vamos a analizar más adelante, pero bueno, el chiste es que esto es motivo de una llamada más de atención por parte de Ignacio Camacho y ahí es donde Socorro Bernal denuncia, se maniató con la publicidad a la estación para que esto fuera retirado. Entonces, a ella se le pide que retirara de su red social esta denuncia pública de manera tal pues que esto ya finalmente a ella le trastoca evidentemente sus derechos, ella lo manifiesta y más tarde envía un comunicado, una postura a través de sus redes sociales donde finalmente se oficializa y donde ella hace ya una síntesis de todo lo que ocurrió y de cómo fue el mecanismo para a ella retirarla. En este momento, Laura Esquerra, pues bueno, tuvimos contacto con ella poco después, platicamos del asunto, quedamos de tener un enlace telefónico con ella en estos días, no ha sido así y yo creo que es una parte importante que hay que, digo ya para entrarle de lleno al análisis y ya se sale un poquito en el recuento, creo que esto finalmente culmina con la prueba contundente que yo así lo veo, este, ayer cuando vino con nosotros Socorro Bernal en este espacio, exhibimos un audio, este, que ella grabó cuando se le acercó al alcalde y le preguntó cuál era el tratamiento que se iba a hacer para esta, vamos, cuál iba a ser su relación con ella porque había sido censurada prácticamente y, este, contrario a lo que él argumentó públicamente, el alcalde dijo que era un asunto de la empresa pues en el audio dice textual, es un asunto de estrategia de comunicación para que no se me disperse el mensaje. tenemos el audio a la mano Juan Carlos? A ver si lo ponemos en un momento más, pero creo que esto es más o menos el resumen de todo lo que ocurrió y yo creo que dicen muy detallados porque es un mecanismo prácticamente anacrónico que se suponía estaba eliminado y quién sabe en cuántas ocasiones ha ocurrido. ¿Sí tenemos el audio? Ah, perfecto, pues lo escuchamos, y ya entramos de lleno. La explicación que le da el alcalde de López Antillana a Coco Verral ahí mismo en la estación de la Poderosa terminando su entrevista. Oiga, alcalde, usted está abierto a la apertura, ¿por qué me manda a callar, macho? No, no quiso que lo entrevistara. Era por la agilidad, ¿no? Por los temas. Totalmente. Sí, ya es la segunda vez que llama, entonces yo se lo quiero preguntar personalmente. No, creo que quiero, es en un momento o otro, ¿qué es lo que voy a, y lo que queremos? Tratar de abordar el tema que estamos aquí queriendo, todos los días atiendo a sus gentes con los diferentes temas, dice David, que me meto mucho al chacaleo y siempre hemos estado abiertos en esta parte, pero también la oportunidad de poder profundizar en los temas que queremos. Entonces, no es de callar, no es de limitar, sí es el de precisar. Ustedes reciben muchos temas y en atención a sus auditorios, entonces se me dispersa. Es un ejercicio más de estrategia de comunicación y de posicionamiento que de censura o de limitación. Bueno. ¿De acuerdo? Se alegras, alcalde. Muchas gracias. ¿Qué decir sobre esto? Porque, bueno, a los funcionarios les dan sus famosos media training, para que enfrenten cualquier tipo de circunstancia en una entrevista y un buen comunicador no tiene necesidad de sacar de la mesa a un entrevistador para poder posicionar sus temas. Si tiene un buen entrenamiento y puede además tocar los temas que le plantea el entrevistador o que lleguen a través de las redes sociales o del teléfono. Pero bueno, aquí Héctor López Antigna se hace absolutamente responsable del origen de la acción que retiró a Socorro Bernal del micrófono durante su entrevista. Más allá de si tiene o no razón, si lo que después se negó, aquí se afirma. Aquí hay en evidencia además una mentira. Tú que cubres el municipio, Alfonsina, y que todos los días lidias con el alcalde, ¿cómo ves las cosas? Pues me parece que la dirección de comunicación social ha dado pues mensajes de censura reiteradamente, sobre todo a quienes cubran la fuente, ¿no? Porque el titular de la dirección de prensa que es David Monjaraz ha de alguna manera bloqueado a algunos compañeros no solo de este medio que es Zona Franca sino de otros compañeros al preguntarles y cuestionarles entre bromas sobre el contenido de sus editoriales y después de ello pues... ¿Es porque en las entrevistas con el alcalde? No, antes de las entrevistas. ¿Hay un filtro? Hay como un filtro y luego él de manera como personal en corto hace este tipo de conversaciones con quien cubre la fuente y hace observaciones de las notas que se publican. Yo he tenido comentarios de algunos compañeros sobre este tipo de gestos que ha tenido David Monjaraz. En el caso de nuestra compañera Socorro Bernal pues es reiterado que el alcalde quiere justificar la acción del titular de comunicación social que es Nacho Camacho y su... pues los resultados que ha dado esta área sobre todo porque ha sido la más cuestionada a lo largo de la administración. No logra justificarlos pero insiste en defenderlos. Así es con este comentario que da ayer en la entrevista que 6500 funcionarios integran la administración al preguntarle del desempeño de Nacho Camacho. Entonces sí es un tema que deja mucho que desear y sí remite a prácticas que se supone que no deberían de existir en pleno siglo XXI y pues que deja muy mal parada la administración municipal que se supone que venía desmarcándose de las prácticas que hacía Bárbara Botello y al contrario de ello pues las replican. Creo que hay una parte importante que es algo que viene reiterando y creo que es la médula tratando de entender pues la postura de un gobierno que pues tiene piel sensible. Este paradigma del hombre Estado del hombre intocable del hombre institución decíamos por ahí el caso por ejemplo me llena la mente de Luis Felipe Guerrero Agripino cuando su mecanismo de comunicación institucional se siente agredido cuando se cuestiona a la universidad o se cuestiona él se está cuestionando la universidad como si él fuese la universidad lo mismo pasó con Bárbara Botello lo mismo está pasando con Héctor López Santillana cuando le cuestionan se alude a sentirse ofendido me ofendes con tu pregunta bueno Luis Gutiérrez en Guanajuato cuando Carmen Pizano le pregunta bueno ¿qué hay a cambio de darle un permiso a un regidor que está colocando sus sillas afuera de su negocio? dice bueno ¿hay ahí alguna especie de intercambio? ¿qué es lo que cómo se negoció? ¿cómo se habló? me ofende tu pregunta y explota contra ella bueno estamos viviendo un círculo político que no entiende que esto es institucional y que ellos no son la institución son los representantes de esa institución y como tales porque además se están cobrando del erario público tienen la obligación de contestar esas preguntas esas y todas las que les haga la ciudadanía y máxime los reporteros que en este caso tienen un papel finalmente de comunicar de investigar de criticar y de señalar cuando hacía esta alusión que menciona Alfonsina bueno pues sí hay mil seiscientos y mil doscientos y dos mil los que sean si se le pregunta de un director y de un subordinado suyo él como responsable tiene que contestar el desempeño de cada uno quedó claro que él tiene un respaldo total y absoluto a Ignacio Camacho bueno pues está convalidando finalmente este tipo de acciones acciones que creo que tienen una es sumamente contradictorio que el alcalde reitere en el audio que nos compartió Coco el día de ayer y también en entrevista que él está en contra de la censura pero al mismo tiempo que comente que es un tema de producción bueno la mentira está evidenciada absolutamente yo creo que es un ridículo total de semanas de ridículos porque el del estadio fue el primero y este es el segundo y también ahí en el estadio está admitiendo diciendo que no es cosa de ellos sino de los bravos me preocupa mucho como pues como un ciudadano que forma parte de un municipio que es gobernado por políticos así o funcionarios así que recurran a la mentira tan fácilmente o sea que recurran a negar evidencias porque empieza a haber un alejamiento de la realidad empieza a haber un círculo donde entre ellos se dicen cómo son las cosas pero no ven más allá esto de alguna manera habla del poder de Ignacio Camacho Ignacio Camacho le va a hacer lecturas a Héctor López Santillana de cómo están las cosas de conspiraciones afuera de que quizás Carlos Medina tiene la culpa o Miguel Márquez o o sea siempre buscan justificaciones de y un hombre que está tomando decisiones sobre un presupuesto de 5 mil millones de pesos sobre obras para la ciudad pues no puede vivir encerrado en un círculo de espejitos tendría que salir y ver cómo está la realidad entonces esto es preocupante en primerísimo lugar en segundo lugar yo sigo sosteniendo contra lo que todo mundo piensa que Ignacio Camacho es un pésimo comunicador y es un fracaso como jefe de prensa del municipio de León pienso que el problema no es del indio sino el que lo hace con padre yo creo que aquí hay un error político es como cuando decíamos lo mismo de Miguel Márquez con Toño Salvador bueno terminó corriéndolo después de 4 años y medio si lo había corrido hace 3 años quizás hoy la situación de la seguridad pública en Guanajuato sería otra pero no entonces el tema es que le va mal al alcalde de León teniendo un equipo de ineficientes a su alrededor pero le va mal a la ciudad le va mal a los gobernados y es lo que no tiene que reclamar o sea no votaste por un ciudadano para que su nombre saliera en reflectores todos los días en los medios de comunicación gracias a una inversión publicitaria muy millonaria votaste por él para que resolviera problemas de la ciudad y en la medida en que no lo resuelve pero quiere aparecer en las 8 columnas haciendo que lo resuelve aunque no sea cierto se convierte en un problema de gobernabilidad y crecen los problemas reales en la ciudad crece la inseguridad crece la insuficiencia de las calles para los vehículos en la ciudad crece la contaminación crece una serie de cuestiones porque no están siendo atendidas la desigualdad social también que es un gran problema y que creen que con paliativos como los programas sociales dirigidos a zonas de pobreza se va a resolver cuando todos los días se está generando desigualdad y se invierte muy poco en contrarrestarla entonces yo creo que el fin de cuentas es un problema político y es un problema político del alcalde Héctor López Santillana del equipo de regidores y síndicos que lo acompañan si no logran hacerle ver la realidad y del partido Acción Nacional al final del día los errores de Bárbara Botella y su frivolidad las pagó el PRI electoralmente hoy todavía vemos gente que dice no pasa nada el PAN va a seguir ganando yo no sé que vaya a pasar pero yo no veo a nadie convencido de que López Santillana sea un buen alcalde si además intenta reelegir si lo hace en base a ese círculo de espejos que le presenta Camacho que por lo visto le seguirá presentando porque es inamovible bueno pues esto va a meter en un serio conflicto político primero al PAN y luego a la ciudad de León que es lo que nos toca a nosotros analizar y revisar y que la gente tome de esto lo que considera conveniente pero yo creo que hay algo que es inobjetable la ciudad se siente se ve se registra mal gobernada sí aunque la realidad surge de manera distinta tiene que ver con ese trabajo de comunicación muy deficiente yo creo que la ese es el digo lo que yo digo es el trabajo de comunicación son los faros del coche están mal y a lo mejor no puede circular de noche pero tampoco sirve el motor y las llantas están poncheadas el plan de gobierno está destartalado tiene carencias en sí mismo y el área de comunicación social es uno de tantos reflejos no está la seguridad como bien dices o sea que le apuestes a que la traída de los bravos de león te va a sacar del problema de popularidad que traes se me hace muy pobre el tema de los deportes totalmente totalmente pues bueno finalmente esto ha tenido eco evidentemente en todo el medio periodístico este adelante y no hay que olvidar también pues el tema del DIF que hablando de austeridad que en tiempos muy difíciles también el gobierno municipal ha tomado medidas pues que van en contra de la propia austeridad da mensajes ahí yo observo otra cuestión hay varias manos gobernando el ayuntamiento de León yo creo que Cristina Rodríguez Vallejo decide tomar este camino oblicuo de renunciar al aumento en su bolsa no renunciar al aumento asignado presupuestamente porque se lo va a destinar a una ONG pues un poco a petición de su hermano Diego al que le estaba ya causando problemas al asunto no por una decisión del alcalde entonces también este problema de que el municipio tenga varias cabezas está generando los problemas y cada día López Antillana se refugia más en su pequeño staff que es su secretario particular su jefe de prensa su director de prensa su director de desarrollo institucional el secretario de ayuntamiento que en el caso del DIF es el origen del problema es el director de desarrollo y que va a continuar con las reestructuras que ya han anunciado que vamos a ver en qué desembocan son como la del DIF no le aguro no le riendo las ganancias bueno pero aquí hay otro sesgo y otro punto de vista que no hay que olvidar creo que resulta muy interesante la reacción del gremio periodístico la evolución que se ha venido teniendo en un gremio tradicionalmente fragmentado enfrentado dividido por los intereses de las empresas a las que pertenecen que nos hace olvidar muchas veces pisos comunes pero en este caso parece ser que después de los antecedentes de Carla Silva de Gilberto Navarro de Carmen Pizano pues empezamos a ver que hay una decisión de no ceder en la defensa de derechos elementales y pues los antecedentes también nacionales lo de Miroslava Bridge eso también es un tema fuertísimo que parece que no está no está dando impactos y lo que pasa a nivel local con nuestros compañeros como fue el último caso de Socorro Bernal que nos sensibilice en que todos formamos parte de esta profesión y deberíamos estar un poco más yo creo que hay que entender que este es un fenómeno que va siendo progresivo vamos no podemos este soslayar lo que pasó con Miroslava lo que pasó con Regina Martínez lo que pasó con colegas en otros estados por el hecho de que es Chihuahua es Tamaulipas es Veracruz aquí estamos en Guanajuato es diferente bueno a ver están empezando a ser más constante las agresiones y el hecho es que están siendo progresivas no tenemos por qué llegar a eso también es muy preocupante porque hay una indefensión pareciera en un estado muy machista muy misógino están prácticamente en un estado que no tiene mujeres en el gabinete estatal y que muy pocas alcaldesas cosa que todos se juntan si lo analizas y lo revisas todo tiene que ver hay un estado de indefensión total para las mujeres y para los periodistas en general y yo creo que finalmente son muestras de una vulneración que va creciendo y que va haciéndose cada vez más evidente y el hecho de que se retale todavía la ley de protección a libertad de expresión a periodistas o finalmente con el nombre como se retrasó la ley para erradicar la violencia contra las mujeres que Oliva se la pasó guardándola en el cajón cuatro años son procesos innecesariamente sinuosos cuando estamos hablando de derechos fundamentales no hay voluntad política cada vez que le preguntan Héctor Jaime sobre una agresión a medios dice no lo tengo claro yo no estuve ahí es muy complicado bueno finalmente como lo querías aterrizar es más lamentable todavía que los medios de comunicación que son empresas que finalmente utilizan una libertad para finalmente capitalizarlo para hacerlo finalmente un servicio y de alguna manera recibir vamos es un negocio vaya es una empresa este asuman finalmente como líneas este totalitarias una línea empresarial y esta finalmente trata de subordinar un derecho fundamental como es la libertad de expresión es decir en el hecho de la poderosa si de ser cierto finalmente lo que menciona ya a nivel empresarial su coro Bernal que es grave y tiene que ser investigado estamos viendo como una empresa subordina la libertad de expresión a una línea empresarial a una indicación con fines lucrativos eso es muy grave yo creo que el caso de MBS con Carmen Alistegui fue muy eleccionador a nivel nacional por ese sentido se había avanzado muchísimo en la creación de un ombudsman interno un ombudsman de la libertad de expresión dentro de la empresa de las audiencias de las audiencias porque protegía finalmente la calidad de lo que se emitía a través de la red de difusora y también con cómo se relacionaba eso con los productores de esa información en este caso los periodistas tuvo pasos muy apresurados muchos lo tradujeron en un empoderamiento de la propia Carmen Alistegui dentro de la empresa algo que debería ser inadmisible bueno finalmente fue algo que durante mucho tiempo fungió como una garantía de calidad hacia las audiencias más allá de una protección de un coto de poder interno en Guanajuato estamos años luz de ese proceso si no podemos todavía avanzar en la ley pues ni hablar de ese tipo de mecanismos dentro de las empresas y entonces esto se traduce finalmente en la cantidad de gente que puede estar apoyando a Socorro Bernal puede estar decantando su apoyo completo habrá colegas que no lo vean necesario también es parte de su libertad pero qué pasa con todos aquellos que sí quieren sumarse y no se suman porque en sus empresas periodísticas no los permiten no se lo permiten ¿por qué? porque está en juego el convenio publicitario del próximo año o del próximo mes o incluso de las facturas que es otro mecanismo que empezamos a observar facturas que son prácticamente de millones de pesos que son utilizadas también para de alguna manera cooptar o controlar esa relación entre el municipio y el medio de comunicación se logra muchos medios no han tocado este tema es un tema que trata de la materia prima de los medios que es la libertad de expresión y para periódicos como Correo como Heraldo como Los Soles no existe el tema si definitivamente se tiene que desvincular el ejercicio periodístico con los convenios publicitarios si no lejanamente pues tendría que yo diría que regular los convenios regularlo sí, sí, claro es dinero público lo cual haría que los medios digo un poco es una idea que se ha venido trabajando mucho en debate sobre el tema los medios están obligados a prestar un servicio en base a calidad y eso generaría que tuvieran audiencia si tienen audiencia tendrían manera de concursar por esos presupuestos al final de cuentas lo que un medio le vende a un gobierno es un público yo tengo una credibilidad tengo un público si trabajo es mi credibilidad si trabajo es mi público pues contrátame porque tengo miles de seguidores aquí si no los tengo no te puedo vender eso es cuando se nota esa especie de fraude o sea un público de mil ejemplares como es el Sol de León que recibe contratos publicitarios millonarios pues digo ahí es evidente que lo que se negocia es otro tipo de cosas la línea editorial etcétera cuando no hasta quizás moches pero eso ya no me atrevería a decirlo porque no tengo elementos es muy irresponsable de mi parte pero los medios también estamos sujetos a cuestionamiento o sea en este país cada día tenemos menos influencia la gente se informa de otras maneras y aunque haya medios que intenten hacer investigación tampoco tenemos credibilidad todo el mundo siempre piensa le están pegando a Perengano por encargo de Zutano porque hay una desconfianza natural o sea tendríamos que trabajar mucho mucho tiempo para volver a generar una credibilidad y volver a ser voceros de una cierta opinión pública hoy la opinión pública se refleja en otros muchos lados en ocasiones en redes sociales en ocasiones ni siquiera en redes sociales porque hay gente que no tiene acceso a internet en este país pero no en los medios de comunicación entonces formamos parte del descrédito de esa clase política de esa clase dirigente es lo que también está en cuestión sí así es entender que somos también entidades de interés público y como tales tenemos que participar en el mismo debate tenemos que entrarle y también tenemos que estar sujetos al escrutinio ¿por qué? porque recibimos recurso público porque generamos opinión porque influimos también en decisiones políticas en ocasiones y evidentemente es un proceso que tiene que ser observado me gustaría antes de que nos comiera el tiempo irnos a la médula del pronunciamiento que se difunde el día de hoy por parte de un colectivo de defensa de libertad de expresión un colectivo de periodistas de activistas que hoy firman más de 50 ya y siguen todavía acrecentándose tendrá que actualizarse ese documento porque siguen sumándose más firmas afortunadamente de otros municipios del estado y yo creo que hay dos cosas una parte es la síntesis de qué es lo que se observa en el caso de Socorro Bernal me voy rápidamente a la parte importante donde dice hay que señalar que al tratar de impedir la circulación de ideas y de comunicaciones el municipio de León está también violando la libertad de expresión en otras palabras Ignacio Camacho director de comunicación social y Héctor López Santillana alcalde de León violan la libertad de expresión al tratar de impedir la difusión de ideas limitando previamente la participación de la periodista cuando condicionan la permanencia de la publicidad a la empresa en función del tipo de entrevistas que realizan al alcalde es decir cuando interfieren directamente en los contenidos y los contratos de publicidad son utilizados como una forma de control de la información y de la libertad de expresión y finalmente al presionar a la empresa para que la periodista retire de sus redes sociales tanto la fotografía como la carta en la que hace un posicionamiento quienes firmamos consideramos valioso el posicionamiento del gobierno de León en el que reconoce el valor de la libertad de expresión pero lo consideramos totalmente insuficiente dada la gravedad de los hechos por ello exigimos que el gobierno municipal de León reencauce la política de comunicación social dejando de utilizar los contratos de publicidad para generar censura previa como una muestra de esa nueva política exigimos la salida del señor Ignacio Camacho de la dirección general de comunicación social exhortamos al congreso del estado a presentar el dictamen para la creación de un mecanismo estatal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas además de iniciar una discusión sobre la regulación de la publicidad oficial en todos los órganos estatales y municipales que partan de la transparencia y rendición de cuentas como elementos transversales al recordar que no es la primera ocasión que sucede este tipo de mecanismos de control de la libertad de expresión en municipios panistas en 2016 el gobierno panista de Salamanca presionó de igual forma al sol de Salamanca y radio XZH para que dos periodistas limitaran su crítica al gobierno municipal y fueron posteriormente despedidas exhortamos al partido acción nacional en la entidad a que emita una postura sobre el control que los alcaldes ejercen sobre los medios de comunicación a través de los contratos de publicidad y el poder político solicitamos a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inicie una investigación de oficio por la utilización de recursos públicos en el control de la libertad de expresión finalmente hacemos un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo de Coco Bernal quien después de 20 años de trabajo periodístico recibió en 2009 el premio estatal del periodismo por su trayectoria profesional no nos vamos a callar atentamente firman los periodistas y activistas que pueden ser prácticamente revisados en la publicación que ya tenemos en la nota principal de Zona Franca y pues evidentemente más tarde veremos si esto se modifica para agregar a algunos compañeros más que están sumándose a esta petición que me parece creo que ya se vuelve concreta ante los hechos concretos que estamos ya dando cuenta durante la semana muy bien hay que agregar que hay una petición también de regidores de oposición en el municipio de León en el mismo sentido ingresada al ayuntamiento y es que seguramente sea objeto de un debate en la próxima sesión como se ponen las cosas vamos a ver cómo responde bueno pues hasta aquí la revista La Una si les parece y también este la cerramos la semana con esto los invitamos el próximo lunes a punto de las 13 horas a continuar con esta charla con este diálogo pero en la página de Zona Franca durante el fin de semana también usted puede permanecer actualizado de lo que pase en Guanajuato en México y en el mundo soy Arnoldo Collar no me restamos que desearle muy buenas tardes agradecer a mis compañeros Javier Bravo y Alfonsina Ávila también su compañera en esta mesa buenas tardes ¡Gracias!